Tachira, potencia informativa. Bueno, yo creo que Maestrico es para otro un orgullo. Mire, lo que hacen nuestros atletas, nuestros futbolistas, es algo impresionante. Y solamente agradecemos o criticamos a nuestros deportistas, a nuestros futbolistas, a nuestros técnicos, cuando ganan o cuando pierden. Pero nunca vienen para acá, a la cancha alterna, el sacrificio que hacen, la entrega permanente por ganar y dar lo mejor de sí en cada carrera, en cada pateada, en cada intento, en cada planificación. Porque yo estaba estos días viendo la Copa Mundial de la FIFA, ¿no? Y ahora, comprometido con el Deportivo Tachira Fútbol Club, yo me pongo a ver los juegos. Dios mío, ustedes tienen que hacer muchas cosas. Primero, entrenamiento y capacidad física. Segundo, tienen que tener cuidado para que no los golpeen o para ustedes no golpear a alguien. En esa carrera, en esa velocidad que ustedes desarrollan. La habilidad para manejar el balón con suavidad, hacer los pases, a quién pasarlo, cómo levantar la cara y también tener la sagacidad, en un microsegundo, de dar la patada para colocar un gol. Algo impresionante. Ustedes son como una máquina, disculpenme que le diga así, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. Ustedes son una máquina de destreza, de habilidad, de preparación física y sobre todo de humanidad. ¿Y cómo ustedes se preparan? Para ganar la próxima estrella para el Deportivo Tachira Fútbol Club. Tachira, potencia informativa.